¡Suscríbete! Para ella todo es gris Ven acércate conmigo Puro estaré feliz Y está tan confundida Que no quiere salir Sigue pensando en el día Donde se hizo infeliz No hay color ya en su vida Para ella todo es gris Ven acércate conmigo Puro estaré feliz Con su cara triste sigue igual de coqueta Él se fue con otra y ella todavía no acepta Como la engañaron si era relación perfecta Pero ese fue el toque Robaron la receta Ahora sale 24-7 modo de habla Una relación contigo fácil no la entabla Te mintió Ya no cree en tu palabra Solo busca aprovechar su mala fama Hablando de ella Pero ya nada le importa De tanta mentira Su paciencia se soporta Un engaño más Su cora no soporta A veces feliz Pero con el alma rota Se mira perfecta Con o sin maquillaje La miran tranquila Pero es muy salvaje Se pone contenta Con los versos que le traje Me dice al oído Y está tan confundida Que no quiere salir Sigue pensando en el día Donde se hizo infeliz No hay color ya en su vida Para ella todo es gris Ven acércate conmigo Puro estaré feliz Y está tan confundida Que no quiere salir Sigue pensando en el día Donde se hizo infeliz No hay color ya en su vida Para ella todo es gris Ven acércate conmigo Puro estaré feliz No, no, no quiere ya nada Solo buenas emociones Al borde de la playa Con tequila y canciones Por culpa de mentiras Y se rompe corazones No se baja guay Pero si de vacaciones Malas decisiones Son las que siempre acompañan Esas llegan solas Cuando sientes que te engañan Neta como duele Hasta sientes que te arañan Llegas con amor Pero rápido te dañan Dice mejor solo Que mal acompañado Ese dicho ya Lo tiene comprobado No que haya engaños De cualquier tarato Si se va contigo Eres afortunado Hoy sale a bailar Y fácil la va a romper Agarra la botella Y tú se va a joder Está comprobado Ella tiene el poder Todo lo que pase Ella va a escoger No hay color ya en su vida Y está tan confundida Que no quiere salir Sigue pensando en el día Donde se hizo infeliz No hay color ya en su vida Y está tan confundida Para ella Todo es lice Ven acércate conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!